Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad y que me desprecies Tú ponte en mi lugar Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería corazón Que yo en tu lugar Sí te amaría Por presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuanto llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 No vuelves porque no quieres Y me muero por volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Y el ras de tu escote Es tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás Jamás aprenderé Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Que rodó Que rodó Que rodó Surgió una esperanza Pero no 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 Ya no hay amor No Y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Jamás Jamás aprenderé A vivir sin ti Lo peor es que Muy tarde Comprendí Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Crucé el río grande Nadando Sin importarme Dos reales Me echó la migra Pa' afuera Y fui a caer An hogares Entré por otra frontera Y que me avientan Pa' Juárez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por laredo Me distracé de gabacho Y me pinté el pelo Güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Música Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Música Conozco todas las líneas Caminos 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 Ríos y canales Desde Tijuana Reynosa De Matamoros Aguares De piedras negras Al paso Al paso Y de agua aprieta Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor Olvida el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta El perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor Yo te digo por favor Aguanta un poco Ten paciencia No le des otra pedrada Oh, no, no volveré a cantarte Oh, no, no volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta 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 El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así Se los diré, sinceramente Vi la inmensidad Sin conocer camas fronteras Jugué sin descansar Jamás viví un amor Que para mí Fara importante Correré Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay, mamera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final A mi manera Tora Tora ? Tora 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 File ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cariñoso! ¡Gracias Alex! ¡Gracias Lick! Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que aprometí ser como era y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar ni qué decir ni recordar ni qué finiquín puedo seguir hasta el final a mi manera 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 pero no te quiero como yo pensaba adiós Patsy que a mi manera a mi manera que se a mi manera el día el día que te encontré que me enamoré a mi manera a mi manera a mi manera quisiera quisiera por tu por tu maldito amor amor no quiero que regreses nunca no prefiero la derrota entre mis manos si ayer tu nombre tanto pronuncié hoy mírame rompiéndome los labios por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor 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 no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor 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 por tu bendito amor. Estas son las mañanillas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pájaritos cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tu naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero con jazmines y flores este día quiero adornar hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar de tu santo te venimos a cantar mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo le suplico compañero que no hablen mi presencia de las damas le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos más nunca les reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar las mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas me dijo yo soy uno de los fracasos Gracias por ver el video. 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 Gracias.